Abra su Biblia ahí, Salmo 118, del 14, versículo 14 al 18. Si encuentran, me dice un fuerte amén. Pónganse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén, un momento, amados hermanos, para así predicar esta palabra en el nombre de Jesús. Tomamos esta palabra que dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Diga conmigo, mas no me entregó a la muerte. No moriré, yo viviré. Habla con tu boca, porque por tu boca dice la palabra que te vas a alimentar. Tú tienes que confesar. Deja de confesar palabras corrompidas. Tú tienes que hablar de tu fe, de tu salvación en Cristo Jesús. A su nombre. Toma mi asiento ahora. Siga diciendo, yo no moriré. ¿Cuánto creen que no morirán? Wow, creo que aquí hay poquito. ¿Cuánto creen que no morirán? Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. A su nombre. Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, iglesia? ¿Crees esto, iglesia? A su nombre. No morirás, dice el Señor. Porque nosotros dependemos del de arriba, al que da la vida, mi hermano. Nosotros no dependemos del presidente. Nosotros no dependemos del alcalde. Usted no depende de papá y mamá, de hijos de nadie. Usted depende de Dios. Porque, amado hermano, el que le da la vida es Jesucristo mismo. A su nombre sea la gloria. Solamente en Él está la muerte y la vida. Cuando Él quiere dar la vida, da la vida. Y al que no quiere darle, no le da la vida. También le quita la vida a su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, amigos, jóvenes. Tenemos que buscar al que da la vida. Al que da salvación. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro que nos lleva para el cielo. Solamente Jesús te podrá llevar para el cielo. Sin Cristo no hay nadie que suba para el cielo. A su nombre sea la gloria. Es algo imposible que alguien quiera entrar para el cielo sin Jesucristo. Él es el boleto, es el pasaporte que nos lleva, que nos conduce para el cielo, mi hermano. Jesucristo mismo. A su nombre. Muchos pueden estar clamando a la Virgen María, al Virgen de la Puerta, a San Martín de Porres. Cuántos muñecos. Ellos tienen ojos, dice la palabra, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen boca, no habla. Tienen pies, no anda. Tienen mano, no palpa. Él necesita que lo cargue. A nuestro Dios nosotros no le cargamos. Él nos carga a nosotros. A su nombre sea la gloria. Aunque clamen, pidan, hagan lo que quieran, aunque se queden sin almígdalas, sin garganta. No les oirá. El único que oye al clamor, al único que escuche, el único que escuche el clamor de cada uno de nosotros es Jesucristo mismo. Porque Él estuvo aquí para limpiar y enderezar nuestro camino y mostrarnos la verdadera salvación. A su nombre sea la gloria. A su nombre, iglesia. Salmista David dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él ha sido siempre mi salvación. ¿Cuánto creen que Jesucristo es nuestra salvación? Él es el salvador, hermanos, de toda la humanidad. Si no quieren venir, es porque ellos quieren. No quieren venir, no quieren salvarse. Pero si hay una puerta abierta, estamos en tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia aún no se ha terminado, no se ha acabado. Las puertas están abiertas. Jesucristo dice, yo soy la puerta abierta. El que entrare por mí será salvo. A su nombre. Venga Jesús, querido amigo, querido joven, que tú estás aquí perdido. Ya no andes más perdido. Jesucristo te ama. Él vino a dar su vida por ti. Derramó hasta la última gota de su sangre en Golgota. Por ti y por mí. Resucitó al tercer día para que tú y yo tengamos herencia entre los santos. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? Nuestra fortaleza en Dios. Nuestra fortaleza es Dios todos los días, hermanos míos. No pierdas la confianza en el Señor. No pierdas tu fe en Dios. Siga creyendo. Aunque todo ande a tu alrededor mal. Aunque todo se está derribando. Aunque todo está cayendo a pedazos. Pero tú sigas confiando en Dios. Ahí está el secreto en confiar en Dios para salvación de nuestra alma. A su nombre sea la gloria. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bendito sea Dios. Voz de júbilo. Y de salvación hay en la tienda de los justos. Los hijos de Dios en toda temporada alaba. En toda circunstancia alaba. No se desanima, no se desalienta. Porque ha conocido al Salvador, al amado de su vida. A su nombre sea la gloria. Porque aquí hay muchos que ya dejaron de alabar al Señor. Ya no quieren servir a Dios. O le duele la una uña. Le duele el pelo. Le duele esto. Y al otro ya no quieren servir a Dios. Tenemos que servir a Dios en todo tiempo. Porque Él es nuestro Salvador. A su nombre. Bendito sea Dios. ¿Quién nos puede librar? ¿Habrá otro Dios fuera de nuestro Dios? ¿Habrá alguien que nos libre de la muerte? El diablo te va a matar y te va a sepultar. El diablo no tiene misericordia de ti. Porque sabe cuál es el trabajo de Satanás. Dice la palabra. Ahora, San Juan 10.10. El ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida. Y vida en abundancia. A su nombre. Bendito sea Jesús. Aunque el diablo esté destruyendo vida en estos tiempos. ¿A cuánto le está arrastrando para el infierno? ¿Por qué? Porque ya le queda poco tiempo a Satanás. Y él no se quiere ir solito al infierno para siempre quemarse. Ahí en el fuego y azufre. Si no quiere llevar cuánta creación que Dios ha hecho. A su nombre. En este caso a la humanidad. No me estoy refiriendo a los animales. Sino a la humanidad. Dios nos ha creado tan perfectos. Y el diablo lo quiere llevar para abajo. Resiste al diablo. Irá de vosotros. A su nombre sea la gloria. Él no se quiere ir solo. Él no se quiere perder solo. Él está arrastrando cuánta humanidad. Pero es porque se dejan. Porque no quieren dejar el pecado. No quieren dejar la maldad. No quieren dejar de jornicar. No quieren dejar de cometer adulterio. No quieren dejar la idolatría. Aman más este mundo. Mal y perverso. Los deleites y los deseos. Lo que es vanidad. El Señor dice. Los que practican vanidad. Son abominables delante de mis ojos. Amado hermano, hermana. Tenemos que dejar todo. Si nosotros queremos subir para el cielo. Si nos deja usted. No se bañen sueños. A su nombre sea la gloria. Todo tiene que dejar todo el pecado. Tiene que apartar la maldad de su corazón. Porque el Señor está airado con todo el mundo. El Señor está airado con todo el pecado. Que se comete día tras día. Y pero la iglesia tiene que guardarse. Inreprensible para su Señor. A su nombre. Bendito sea Dios. Dice la palabra. No moriré sino que viviré. Salmista David decía. Cuando estaba pasando momentos duros. Él pasaba aflicciones. Hombre de dolores. Fue Salmista David. Y él dice. Yo estuve como un pájaro en el tejado. Como un pájaro solitario. Imagínese usted. Y usted nunca está solo. Tiene al Espíritu Santo. A su nombre. Salmista David dice. Hasta me olvidé de comer mi pan. Y ahora todos mis huesos ya se pegaron a la cara. Estaba tan flaco. Todos los huesitos se le podía contar. Él dejó de comer hasta el pan por aflicción. Porque el adversario, el enemigo, lo perseguía. Todos los días le quería matar. Pero él no dejaba de estar en la presencia de Dios. Él no dejaba de adorar a Dios. Él no dejaba de orar a Jehová. Al único que lo puede librar. Todos los días derramaba sus lágrimas. Porque David había entendido que solamente Jehová es el socorro en tiempo de angustia. A su nombre. Solamente él es quien da la vida. Solamente con él tenemos la vida asegurada. Solamente él es el refugio para todo hombre. No importa lo que hayas cometido ayer. No importa lo que hayas hecho el día, el año pasado. Pero si tú te arrepientes, el Señor te da vida. A su nombre. No digas no puedo. No te avergüence. Que el diablo se avergüence. Que el diablo se calle. Menos tú. No te calle. Habla. Corre a la presencia de Dios. Entra. Entra. Aleluya. Al almacén de Jehová. Mantente conectado. Conectado. Porque dice el Señor. Separado de mi tú no puedes hacer nada. Porque dice el Señor. Yo soy la vid verdadera. Y vosotros los pámpanos. Un pámpano si no está conectado. Está muerto. No sirve. Es echado para el horno de fuego. A su nombre. Tú tienes que mantenerte conectado con Dios. Tú tienes que mantenerte orando en Dios. Más en estos tiempos. En estos últimos tiempos. En estos tiempos postreros. Vemos grandes señales. Por aquí muerte y para allá muerte. Y esto y el otro. Amado hermano. Tenemos que estar firmes en el Señor. A su nombre sea la gloria. Y no tengas miedo. El Señor dice. No tengas miedo. No se esturbe tu corazón. Ni tengas miedo. Si crees en Dios. Cree también en mí. Dice Jesús. Porque en la casa de mi Padre. Muchas boradas hay. Hacer aleluya. Alaba la gloria de Dios. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto están creyendo que no morirán? Porque vida eterna está con Cristo. Salvación está con el Señor hermanos. ¿Quién vive? Salvita David decía. A pesar de todas las circunstancias que él pasaba. Él se encontraba en el pozo. Él alzaba dice sus ojos para el monte. No había ayuda. No había socorro. No había quien le extiende una mano. No había quien le dé un abrigo. Y él dijo del monte. No viene mi ayuda. Del cerro. Del bosque. Y no viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. De él viene tu ayuda. Joven señorita. De él viene sabiduría para ti. Hermano, hermano. Restauración de tu hogar. Viene de Jehová. A su nombre. El único que va a cambiar el carácter de tu esposa. De tu esposo. Este Jehová hermano, hermano. Él cambia al hombre. Nosotros no cambiamos a nadie. Jesucristo es el que cambia. El que toque el corazón. El que quebrante el corazón. A su nombre. Solamente él, amados hermanos. Solamente él es nuestro socorro. En él viviremos y no moriremos. Holote. As.